Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo vídeo de Paragon Con Kayari, estamos con el Loki De Paragon, de nuevo Y bueno, vamos al lío La verdad es que se me ha olvidado rehacer la build El otro día estuve jugando con él y pensé Que tenía una build muy vieja y muy mala Y la verdad es que es la que tengo todavía muy vieja y muy mala Así que es una putada, porque Bueno, pues estamos eso, con una build Más mala de lo que podríamos tener Realmente no es que sea malísima, pero es que tampoco Tampoco es que sea muy buena, entonces Tengo que rehacérmela, pero bueno, vamos a ir con él Porque este bicho mola bastante A pesar de no tener una super build que flipas Es un bicho muy potente Y que mola un huevo Ya voy a intentar Hacer que vaya mejor esto, un segundo A ver si cerramos Esto y esto A veces tengo que cerrar cosas, porque si no Explota todo, a ver, tengo abierto esto Hostia, si, que coño hace abierto Tengo 40.000 cosas abiertas de background ¿Sabes? Por detrás, ahí Y como para funcionar bien Vamos al lío, ahora que tiene que ir bastante Fluido, o bastante mejor que antes Al menos, yo lo noto Y vamos al lío, vamos al lío Empezamos por el red, como siempre Para coger bastante experiencia early Y bastantes puntillos de estos de De farmeo De farmeo Vamos allá Ok Tim está atento aquí para este Para esto, voy a coger yo el buffo Vamos a ver si podemos hacer esto también Ok Y ahora deberíamos intentar algún gank Quizá Están yendo al otro lado de la jungla Vamos con Con ellos a coger todos los minions de la jungla Esta gente si lo hace es por algo Yo creo que han Practicado, han probado tácticas y cosas Y creen que son lo mejor Tampoco estoy seguro del todo, pero Mira, podríamos gankear a ese tío Vamos a intentar gankear a ese tío A ver qué pasa Vamos por detrás Este tío me acompaña Vamos muchos, vamos muchísimos Está hecho polvo ya el pavo Le acabamos de reventar la cara Está muertísimo Está intentando cargarse al compi Pero está muerto Lo sabe Muy buen gankeo por parte del equipo Nunca te puedes flipar en early La verdad es que es una putada Pero no puedes fliparte en early Ni siquiera salir a farmear casi Si no ves a la gente Porque te gankean Te hacen este gank, tío Siempre lo hacen Los early ganks son muy, muy útiles en paragon No sé La gente, tío Se los come todos Nadie guardea aquí Entonces Va y la gente Va cualquiera Mira, mira este tío Por ejemplo Nuestro compi ahora mismo Está en apuros Están gankeándole dos aquí Voy a intentar ayudarle Creo que voy a poder salvarle Sí, porque llego aquí por detrás Y espérate Que no lo reviente yo a ellos Ya veis lo que le acabo de pegar Le he pegado durísimo En un momento Bueno, espérate Que llega Que llega el amiguito Pero bueno Le acabo de salvar Y le he hecho bastante poke Al enemigo Aunque bueno Como tendrá pociones Tampoco que sea La leche En cualquier caso Voy a coger aquí el farmeo Para no perderlo Ahí estamos Y vamos al lío Vamos al lío Voy a ir No sé si rotar alguna línea Voy a quedarme aquí Un poquito más farmeando Vamos a Intentarla Hitear con este hombre A ver Uh Conquillito Le ha dado Le ha dado bien Pero Lo ha empujado Para el otro lado Y tampoco Podíamos matarlo Cinco pavos en medio Estamos Y me largo de aquí Tendríamos que alguien Defender la derecha Se mueve un poco Ahora que estoy resfriado No sé Lo siento Pero Pero me he puesto Un poco malo Y eso no ayuda mucho A Pues a nada No ayuda a nada La verdad Porque estoy malo Vamos a ir a la derecha A farmear un poquito Porque no está yendo nadie Y quiero llevarme experiencia Y tal Es interesante Sería interesante Llevarnos experiencia Bueno, bueno, bueno A ver dónde está Hay tres en medio De mi equipo Que están peleando Contra dos o tres Del otro equipo Contra tres parece Oh, aquí hay mucho farmeo Vamos a cogerlo Qué bueno Mucho farmeo Hostia, pues sí Sí que había farmeo La leche Ya 300 de farmeo Eso es como tres lagis Nada mal Vamos a subirnos ya al invi Que si no Hacemos la pena Somos un lock Y no nos hacemos invi A ver Ahí el agite a uno Vale Voy a No sé si rotar O seguir aquí farmeando Estoy consiguiendo Bastante experiencia En un par de waves Ya he conseguido Lo que Lo que en el otro lado En 80 Así que Creo que me voy a quedar Aquí un poquito Ups He fallado el dagazo Hostia puta Vamos a intentar Salvar de esto Estoy jodidísimo Pero jodidísimo Voy a intentar ahora Subir para arriba En el muro Vamos a ir para arriba Ahí estamos Me mata este tío Creo Estoy mortísimo Intento escapar Pero He muerto Que lástima Joder Con el Kleenex aquí Luego la leche Tendría que haber hecho De primeras tirarme abajo Y luego volver a subir Con el salto Como he hecho la segunda vez Para que solo me pudiera Seguir el El Kayari Porque es muy fácil Subir el muro Y hacerles un quiebre Con un pick Como este Así que tendría Que haberlo hecho A fallo mío Y me llevo Se han llevado Mi kill de gratis Y eso no mola nada No mola nada Pero bueno Vamos allá Vamos al medio Si hay algo Por farmear De momento No creo Está poniendo Este hombre Muy bien Todo Está poniendo todo Vamos a pegar aquí Un poquito Uff Me la esquiva bien Está llenando todo De cosechadores El jungla Compi Que bueno Más que jungla Estanque creo Pero bueno Ok no llega a darle Ya el level 6 Ese pavo Joder macho Menudo farmito Se está marcando El compañero ¿No? Level 6 Tío Yo soy level 4 Y este compi También es 4 Si Es el que va Level 6 En la partida El único El resto vamos Level 4 y 5 Como mucho Madre mía A ver Tenemos que empezar A igualar Porque ese pavo Como se ponga Lleva 36 de farmeo Está farmeando de lujo 36 de farmeo Es una barbaridad El tío está farmeando Solo Solo Y 36 de farmeo Ok Vale Quiero subir al 5 ya O sea Mi potencial Está en el level 5 Con el ulti Spameando el ulti Voy a coger aquí Un poco de minions De la jungla Ok A ver ¿Lo matamos ya o qué? Perfecto Vamos al red Este me acompaña Está guay Que me acompañe Este tío Porque Como Si que es cierto Que repartimos la experiencia Pero bueno El buffo Igualmente Lo tenemos los dos O sea El buffo Lo que es El farmeo El farmeo Lo tenemos los dos Hay que atacar A la izquierda Si el pavo está farmeando Que da asco Directamente Madre mía Hay que gankear A esta gente Mira el Kayari Este Vale Ha gastado ulti Ha gastado ulti Un enemigo Pues me ha reventado la cara Este hombre Socorro Vale Me ha tirado ulti El support también Compi Esta partida ya Está mucho más potente De las otras partidas Que estábamos jugando Últimamente Esta gente ya sabe Jugar mucho más Ulti de ese tío Ese ulti así un poco Hostia Nos ha reventado la torre ¿Cuánto quita ese puto ulti? Joder Ha fallado el ulti el tío Acaba de fallar la ulti Perfecto Pero aquí están pusheando Como locos O sea Alguien tiene que venir a pararlo Están dos en la derecha De nuestros compis Aquí hay tres contra tres Pero ellos son más level Voy a irme Voy a comprar un poquito más A ver si conseguimos Un poquito más de damage Y seguimos haciendo pupa Bueno, bueno, bueno Yo voy a decir Que están missing No, no sé dónde se hice No sé dónde se hice Así que Aquí seguimos Vamos a defender esto Ok A ver Ah, vale Voy a ayudar a mis compis en medio Es que no sé Es que no sé si quedarme farmeando O ayudar Es que No sé que me renta mal La verdad No sé qué tengo que hacer Ahora mismo Sí, total Si no puedo hacer mucho En el gankeo Si no podemos matar Es mejor que me quede farmeando En una línea Mucho más útil Lo que voy a hacer Es coger el farmeo Eso es lo que voy a hacer Yo ahora mismo Coger el farmeo De aquí Y de la izquierda Voy a irme por aquí Primero vamos a seguir Puseando la La línea esta Retirada Dicen Están por ahí pillando O qué No sé cómo va el tema Pero espero que vayan bien Vale Vamos a ir por aquí Ahora sí Quiero coger el farmeito De aquí Bueno, no hay mucho tampoco Pero bueno Algo es algo Y viene alguien Creo que están rotando para mí Sí, están rotando No sé En cualquier caso Voy a pillar esto Y me voy a pillar directo Porque quiero apoyar a mi compi Mi equipo más bien Joder Level 8 Hay un pavo level 8 En el otro equipo Joder El farmeo ese que da gusto Porque yo tengo ya buena match Tengo un farmeo decente también Este tiene uno bastante mejor Y tiene más farmeo Pero Tenemos un muy buen farmeo Nosotros también A ver Hostia Le he dado sin querer Al puto invi Pues no pasa nada Vamos allá A ver dónde van mis compis No sé dónde están Así que yo voy a poner aquí Un cosechador Voy a poner aquí un cosechador Ya que no lo está poniendo nadie Y nos lo quedamos nosotros En esta zona Que va a ir muy bien Para seguir recogiendo Cosillas Perfecto Tenemos 5 cosechadores 5 cosechadores Es una barbaridad Voy a ir por detrás Vale Voy a intentar pirarme Me ha ayudado este compi Ok Estoy bien Madre mía Ha aparecido el jungla enemigo Y me ha dado en toda la cara Me ha dejado fino Necesitamos aquí apoyo Hay mucha gente Pues no sé a por cuál ir No he fallado No he ido por ninguno Otra vez un tío se pago Tío Esta gente está tanqueándose aquí La torre como si nada ¿Sabes? Van a acabar pillando Al final Ok Está bastante sin mana El pavo ese tocho Y ha gastado la ulti O sea que ahora es un buen momento Para atacar si viene alguien más De nuestro equipo Estaría bien atacar Estaría de lujo atacar Pero aquí no hay nadie Vale Somos 4 ahora Ahora sí Voy a pillar el farmeo De aquí a la derecha Hostia El compi muere A ver Vamos a ayudarle por detrás Nada Están jugando bastante defensivos Ha fallado la vaga Voy a pillar el farmeito aquí Es importante Igualmente Seguir pillando el farmeo Es lo que nos puede dar la victoria Yo creo en esta partida Y es que tenemos Muchísimo Muchísimo Muchísimos cosechadores Así que podemos ganar por ahí Porque si ellos no cosechan No pueden hacer nada Directamente contra nosotros Ese tío es tanque Lleva algo de tanque No le he quitado casi nada Ok Ha cogido la roca No le va a servir de nada Me piro Viene mucha gente aquí Está todo lleno de gente Hay un guard ahí Tenemos un guard de lujo Lo voy a pillar Aquí esto del cosechador Bueno Voy a hacerme el loot Perfecto Un loot a mí Y vamos a coger el cosechador Vale Que lo coja él Perfecto Y voy a coger el cosechador Del medio entonces Tenemos que ir Trascando Ahí el potencial ¿No? De los cosechadores Si no aprovechamos Vale Ya lo han recogido Perfecto Si no aprovechamos El potencial de los cosechadores Vamos a perder la partida Pero si lo aprovechamos Esto está ganadísimo Ganadísimo Fijaos que a pesar de tener ellos 60 más de farmeo Que 60 es mucho Te voy a por él Vamos a tirar el ulti Ahí está cayendo el fuego Hostia puta Cojones Me han destruido Un segundo Me ha matado Cojones Si he tirado el ulti Tío Vale Se la han cargado al otro Me he tirado el ulti Me ha matado Mientras tiraba el ulti Tío ¿Qué hago con la leche? Vamos a pillar esto Y pillaremos un poquito De crítico No Creo que pillaremos daño Saco La leche me ha matado Mientras tiraba la ulti Qué putada Acabo de ver un level 12 ahí No, level 8 Uf, se me ha ido la pinza Digo, level 12 El level 12 es altísimo Qué buena, qué buena Se cargan a todos Se cargan a todos ahí Dos kills Perfecto Cuatro, dos Vamos ya Tres kills Vamos Perfecto El play Cuatro por uno Tío, he muerto solo yo Y cuatro kills Nos hemos llevado Esta partida me está gustando Muchísimo más Que todas las otras que he jugado A pesar que voy a 0-2 Que dices Me la puta mierda de play Me está gustando Estamos jugando muy bien Tío Y está siendo una partida de nivel No una partida de esa de mierda Que la gente no sabe qué hacer Nadie Ni nada No, no Esta partida Mola Es una partida Es una partida que la gente sabe Qué tiene que hacer Cómo hacerlo Están cogiendo cosechador Todo el mundo No sé Es buenísimo Es buenísimo A mí no me importa ganar o perder Lo importante es echar partidas Interesantes Tío Y para eso estamos aquí ¿No? También para prender nosotros En el Paragon Tampoco soy un experto En este juego Ok Ha muerto un Ha muerto un compi Dos compis Se han flipado ahí Y han muerto Es una putada Porque Íbamos de lujo ahí Y han regalado mucho Pero bueno Seguimos bien Yo creo en la partida Hay un Muy fideado del otro equipo Uno muy muy fideado Tendré que ir a por él Como sea Focus a saco al tío A este tío 27 de farmeo 27 Yo tengo ahora mismo 21 Lleva 119 last hits Madre mía Se pago O le paro los pies O va a hacer un carrito Que flipas Pero yo soy un asesino Creo que puedo parar los pies bien Ahora mismo quizá no Pero Mira aquí está el tío Vámonos de aquí Está chaseándome alguien Vale Me sigue el Kayari Ahora viene mi compi A por él Vamos a por él Perfecto Que muera Está muertísimo el pavo No me jodas Le tiro un dagazo ahora Y lo mato Ha fallado la vaga Coño Ok Que muera Por Dios Se ha metido el pavo Se ha pirado Y me cago en la leche Que se haya escapado ese pavo Este tío tiene que morir Al menos Le metió la vaga Pero el otro justo Le ha metido el escudo Uff No sé si va a morir No me creo que se haya salvado ese tío Puta suerte que ha tenido Joder Como escapa el maldito bicho este Yo también escapo O sea Oh mierda Voy a ulti de mierda O sea un ulti para evitar el back solo Para cancelarme el back Hola Pero que torta ha sido esa No jodas Me ha matado un cohete de 300 tío No me lo esperaba ya A tomar por el culo Boom Hasta luego Ah Cago en la leche tío Cago en la leche Putada tío Me da golpe mame tío Fideado este Que miedo da Ah 90 de daño Tiene un montón de daño este tío Pero un montonazo eh Voy a ir a defender la izquierda Que hay más minions ahí que la leche Y la derecha también hay un montón de minions eh A ver Voy a defender la derecha Porque este tío Ah ya está yendo el otro Vamos aquí Hay que pillar farmeo Ok Vamos para allá Vale bien Vale bien 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 No está mal No está mal Este hombre está guardeando eh Ok Vamos a mirar A ver como vamos en la partida Miro los farmeos 24 24 24 Bueno Ellos tienen unos super farmeados Pero No sé Vamos a hacer este red Que sale ya A ver si viene el compi No viene Pues lo hago rápido Porque si no No quiero perder tampoco el tiempo aquí Se ha quedado farmeando la línea Que tampoco está mal Ulti Ulti level 2 Perfecto Esto ya hace mucho más daño 800 y pico quita eh Ok A ver quién viene por aquí Este pavo está muy solo No Está con el otro A ver si puedo entrarle por detrás Pegarle un dagazo E irme Uff Ha visto la daga Pero no sabe de dónde He tirado la daga Y me he hecho yimbi rápido Uff Me ha dado miedo Me ha dado miedo Están ahí ¿Qué están haciendo? ¿Van a atacar a la derecha? ¿Van a atacar a la derecha? ¿Están juntando todos Para atacar? Uff Pues vamos a luchar ¿No? Tocará pelear aquí duro Yo tengo que hacer aquí La del ninja Ir por detrás Y cargarme alguno Ir por detrás Del todo Ahí estamos Ok Me han visto Me voy Por patas Que me están siguiendo No sé cuántos Voy a ir por delante Porque si no Me va a chasear a Quito Cristo Y no voy a poder hacer nada Para apoyar A los compis Mejor voy por aquí Mirad estoy aquí al labial Tengo que tirarme De este ulti Que hace polvo Hasta ha hecho polvo Uno de ellos Ahí le he metido un buen dagazo Pero no sé si podemos Chasear suficiente No No vamos a... Uff Hostia tío Ese pavo Está hecho polvo Buenísima joder Mierda Me han pillado aquí La torta la ha metido este pavo La ha reventado Toma dagazo Te ha hecho polvo El pavo Vamos para aquí Tampoco me voy a poner A tanquear la torre Que me revienta Y acabamos de ganar Una teamfight Una kill solo Pero es una teamfight esto Vamos a ver si podemos Entrar a tirar esto Yo creo que sí Ok Acaba de tirar un ulti El pavo Ha fallado la dada Ok Vamos Hasta luego Ok Míralo Míralo donde va Está aquí Si nos hacemos Los dos imbis Este tío es súper duro Joder No le hago casi nada de daño Yo Uff Hola Ese pavo sí que lo revienta Sí Ha de carretarle duro Un básico más Joder Qué pena Qué pena tío Toma ya Se la cargó con el ulti Socorro No tengo mana para huir Estuvo un ulti Joder De compi Hostia Cómo revienta el pavo Tío El AD carry Cuidado que viene otro tío Tenemos estos dos AD carry Super Hola Tenemos estos dos AD carry Superfileados Este tío no muere aquí Ni de coña Voy a intentar ayudar Aquí a este A ver si consigo ayudarle Está aquí dándole Está hecho polvo el tío Pero es que yo no tengo manada Tengo que pirar Me ha dado Socorro Vale Escapo 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 Uff De milagro me he pirado Bueno Creo que me he pirado Vaya No se sabe del todo Hay un tío chaseándome aquí Hasta la muerte Voy a pillar por eso Esto Ok perfecto Y nos vamos por aquí Mira Tío me está chaseando Bastante Uff Me he pirado Hasta luego Tengo un montón de Pero un montón de farmeo Para comprar ítems O sea Compro esto Directamente dos Y ahora salgo de aquí Coño Y voy a comprar Esto también O esto Compradme esto Ponerme más daño Madre mía Ahora voy a hacer ya Una buena pupa O sea Nos acabamos de fidear Cosa mala Le ganamos Por No mucho la verdad Pero este tío va gordísimo Y está haciendo un daño brutal Va con un montón de crítico Aquí puesto A ver que pasa ahí Es que este pavo Está reventando Está haciendo el carrito Es el El murdo Tío Todos sabemos que el murdo Que es la polla Voy a intentar llegar a apoyar Ah He fallado la vaga Joder Y me da la roca En el puto aire Tío Joder Qué mala suerte Bueno A ver He fallado la puta laga Otra vez Joder No puedo fallar la laga La laga es mi DPS Más bestia Junto con el ulti El otro está haciendo por ahí Vector Qué está haciendo exactamente Van a por él Van a por él Vámonos Para atrás Se ha pirado bien O sea Esta torre aún está viva Esto cuánto le queda de vida Ha estado bastante bien de vida Incluso Esta tía Bastante tanque A ver que tiene Armadura energética Y armadura física O sea Se ha buildeado super tanque Lleva dos potis de maná Dos potis de maná Cuidado que viene gente Cuidado que viene gente Perfecto Están todos aquí Necesito ayuda Y dice ahí ¿Qué pasa ahí? Vamos para allá Voy a entrar por aquí A apoyar No sé si voy a ir por aquí atrás A ver Por aquí voy a entrar Toma Un golpecito Tengo que estar haciendo La del ninja Un poquito de poke Por detrás Me ha reventado la cabeza En un momento ese ninja Pero reventado Míralo Está ahí No sé cómo me ha quitado tanto Pero tanto ¿Qué coño tiene? Tiene vida Tampoco tiene tanto de daño No sé Pues me ha destruido No he llegado Con la daga Uff Partida intensa Partida intensa Intensa y larga Va a ser larga Porque aquí esto Ya es otro tema A ver si puedo entrar Por aquí al lado Es que no sé Si me vale la pena Bueno, está atacando Mi equipo Vamos para allá Vale, vale, vale Muerto ese Me voy a pirar de aquí Me he cargado al carry Hostia, este pago Está hecho polvo Voy a intentar matarlo ahora Muerto Hasta luego Me he llevado skills Y esto nos va a meter En la partida muchísimo Pero muchísimo Uff Cuidado que este tío Tiendan que aquí Vamos a petar esto Vamos rápido, rápido Focus Focus que me revienta Bueno Joder Estamos reventándolos ahora Ha sido una muy buena teamfight Esto nos va a llevar A la victoria ¡Vamos! A ver, estoy muerto ya Me voy a pirar de aquí ¡Y me da a mí la roca, tío! O sea Pues no había gente Para ponerse delante, tío No había gente ¿Qué hago en la leche? Bueno Pillamos esto Descartamos esto Y compramos Compramos Pues esto Pues si damos algún crítico de suerte Nada Bueno He hecho dos kills En toda la partida Cinco asistencia Y aún así Creo que ha sido Totalmente clave Mis dos kills En la partida Nos hemos llevado Una tier 2 Y el inhibidor No porque, mira Porque me he comido Dos torretazos Del inhibidor Que me ha reventado La cabeza Pero vamos Que esta partida Tiene buena pinta Hostia Nos han pegado Nos han petado La tier 2 De la izquierda ¿Eh? El inhibidor aún está vivo Pero Nos han reventado Y cosa mala ¿Os habrá tocado Atacar aquí? Yo creo Pero nos han petado La torre Los minions Los minions Vamos allá Voy a recoger Un poco de cosechador Bueno Primero farmeo esto Ok Estamos un poco Con todo el mundo Missing No vemos nada Vale Están en medio Dos en medio Coger esto aquí Farmeo para todos Y volvemos Tendría que aprender Cuanto tarda Encargarse esa mierda Tío Para ser más productivo Porque No sé Voy Muchas veces voy Y está la mitad Y la mitad Quizás estoy perdiendo tiempo ¿Sabes? Y no es suficiente productivo Y acaba de morir un compi Que eso no mola nada Atacar en línea izquierda ¿En serio? Va voy Pero si nos revienta A la derecha Yo no sé Si va a rentar mucho A ver Esto Ok Está caído ya Pero hemos perdido Una torre también En el otro lado O sea ¿Qué es lo que digo? No sé yo si va a compensar Ahora dicen de defender Bueno Estamos atacando el medio Y la izquierda Si esto sale bien Si atacamos bien Acaba de tirar Un multiumpao Para defender No sé Si va a poder defender eso Bueno Uno está petando el medio Un compi nuestro Está petando el medio O sea que ¿Lo peta? ¿Lo peta? ¿Lo peta? Si lo peta Si lo peta El tío Qué buena Joder Vamos Vamos Hay que salvarle el culo A ese tío Y ganamos la partida ¡Vamos! Qué buena Joder Se han cargado Ese pavo Joder Este tío Está reventando A tu cristo Tío Hasta luego Este tío Muere Sí Muere Sí Nada Salta Se pira Pero vamos Que esto Esto está ya No GG Pero casi Acabamos de hacer Unos plays buenos Está haciendo el carrito Este pavo El murdo Que es un pick Totalmente roto Tío En este juego Me encanta Socorro Deja de pegarme Vamos a tirar abajo Esto ya Ok Perfecto Estos están Finiciando ahí El core Pero no les da Para finiciar El core Están locos Oh Qué pena Joder Uh Está muerto Eso ha sido Un KS En toda regla A ver Qué hace este tío Se tira al ofensivo No Estoy a 50 De vida Tío Es momento De arriesgar No Mejor me piro Ay Dios 50 Mejor le doy A la B Me vuelvo a base Que ya estoy calentito Joder Vamos a vender La poción de maná Vamos a ponernos Más daño Nos pondremos Pues otra llave De estas O qué Esto Y voy a ponerme Vida Y vida Y mala Ala Vamos allá Último push Por la derecha Ahora Vamos a decir Que atacamos Atacar Línea derecha Madre mía Tío Qué partida Qué partida Intensa Esto está molando Ya mucho más No es como Las de antes Que la gente Está descoordinada La gente no hace nada Uno se pone a hacer backdoor Por un lado Y el otro por otro No, no Aquí hay gente Que está jugando De puta madre Tío Están jugando muy finos Sabiendo lo que tienen que hacer Con estrategia Hostia Aquí hay un pavo ¿Viste un pavo? Él está aquí Está aquí adelante Oh shit Hasta luego Si me da el ulti Me mata el tío Pero creo que no me ha visto No me ha visto Me cago en la puta ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado andando tío? Bueno Este tío está finiseando Mientras tanto Me han venido por la derecha Nos hemos llevado dos kills Y este tío Se ha hecho un backdoor al nexo Así que GG Madre mía tío ¿Cómo revienta el puto Loki este? Me encanta tío Me encanta lo que pueda llegar a meter Pero tengo que mejorarme la build Tengo que comprarme otra Luego la mejoro La verdad Porque quiero Quiero seguir jugando este personaje Quizá no en el próximo vídeo Pero sí que quiero seguir probándolo Porque creo que tiene mucho potencial Sobre todo con una build Un poco mejor Que esta que tengo Porque no tenía casi nada de daño Así que Buena partida Buena partida Sin duda 36 minutos de partida Solo Eso es lo más sorprendente Que he visto en tiempo En Paragon A ver que anda aquí Reputación Bueno Pues nada Aquí seguimos Seguimos avanzando Seguimos jugando a Paragon Seguimos aprendiendo El juego está chulo A mí me está gustando La verdad Pero No sé Competitivo Y eso es más complicado Tampoco hay muchos personajes Aún como para sacar algo Que digas Hostia ¿Sabes? Pues Es clave No lo sé No lo sé Está por ver Pero Desde luego El juego está entretenido Es divertido Y poco más Poco más Esto es todo chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo De Paragon Hasta luego